Los jóvenes nicaragüenses continúan apostando por un relevo generacional responsable para ser parte de una nueva Nicaragua, dijo la opositora Sofía Gadea. Los jóvenes somos actores de las posiciones donde deben de ver los cambios con las posiciones que los jóvenes debemos de ser actores e impulsores de ellos. Los jóvenes nicaragüenses apostamos a ese relevo generacional responsable a que se nos brinden las oportunidades para ser parte de una nueva construcción de una nueva Nicaragua. Los jóvenes hemos venido construyendo antes y después del 18 de abril las posiciones donde los jóvenes debemos de vernos inmersos en toda iniciativa que venga a beneficio de la juventud. Podemos lograr obtener esos espacios solamente participando. Le hago un llamado a todos los jóvenes nicaragüenses que se organicen, que para poder alzar la voz, que para poder aportar, que para poder construir y para poder llevar y cambiar una nueva Nicaragua deben estar inmersos a la política donde está el poder de la decisión para cambiar y reestructurar o componer una nueva Nicaragua. Los jóvenes deben de organizarse en un bloque opositor, dijo Gadea. Falta a veces de oportunidades, falta también de involucramiento de la juventud. Recordemos que la juventud anteriormente era apática a la política, ahora vemos la juventud llena de vigor, llena de entusiasmo de participar. Y ahora es el momento que los jóvenes asumamos nuestros roles, es el momento que los jóvenes asumamos nuestras responsabilidades, pero siempre y cuando los jóvenes participemos sea con aquella gran responsabilidad por amor que tenemos a nuestro país y por la democracia que queremos retornar a nuestra Nicaragua. Sin embargo, los jóvenes que están organizados dentro de los partidos políticos jóvenes, que están organizados dentro de la sociedad civil, dentro de esos sectores, llamamos a que hagamos un bloque opositor joven donde todos seamos partícipes, donde todos tengamos las iniciativas y seamos parte de ese cambio y ser constructores de nuestra nueva Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.